hola hola cómo están que estoy en un nuevo vídeo y aquí vamos ya es una recombinación bueno pero además se va a tratar como de bendy and in machine capítulo 3 bueno aún no ha salido y además pasó mucho tiempo y además mucho yo ya lo he estado esperando tanto para jugarlo porque he jugado los capítulos y si ustedes saben ahí tengo mucho aire tengo vidas de donde he hecho ese juego grabándolo y ahí esté más no ha salido ya estamos a finales ya casi estamos a finales de septiembre y aún no sale este capítulo además yo me además esté desde el 11 de agosto que salió el trailer yo ya estaba esperando de que fuera en septiembre y además me espere y cuando se fue en septiembre espero mucho tiempo y debe ser la razón porque no ha salido otra vez por los sismos que ha pasado aquí y tal vez le ha sucedido al creador y es por eso que no pudo haber salido y además estén además este las fechas de lanzamiento además como ha pasado tanto tiempo tengo unas dos cosas de dos posibles fechas de que pueda salir el tercer capítulo puede ser que voy a salir mañana el 26 o puede salir a fin o puede salir el viernes 29 porque como prometió que fuera él él es pues el septiembre a finales no pudo salir no sabemos pero además yo no creo que haya sido cancelado porque haría un vídeo de él que fue que se trataría de que cancelar el juego es muy extraño pero es lo raro porque no haya salido es lo muy raro porque además este yo ya me esperaba tanto y además por cierto se me olvidaba en el twitter en en subió una página una nueva página un nuevo teaser y ahí y se trata de que habrá un hay una nueva arma de vending machine y si no lo saben vayan a su página porque yo no sé cuál es su pie en su página pero he reentrado y se me olvidó cuál era pero se trata de una nueva arma con un destapa caños y esto se lo voy a comentar en el siguiente vídeo bueno pues estar al pendiente de que hay de que salga el tercer capítulo de vending machine bueno si sale a finales de septiembre porque ya me estoy emocionando en jugarlo sí porque sería muy bueno en que se trate más y puedas lanzarse los los dos últimos capítulos bueno hasta aquí acabó el vídeo gracias y esperemos que si puede haber salido el tercer capítulo mañana o para el viernes